1. Empieza en el inicio de la esterilla. Samastitihi. 2. Empieza juntando los pies. Dedos gordos de los pies juntos. Deja que los brazos caigan por los lados. 3. Relaja la mirada. Activa el suelo pélvico y el bajo abdomen. Y toma algunas respiraciones aquí. Saludo al sola. Inhala. Sube brazos por encima de la cabeza. Mirada hacia pulgares. Urdhvajastasana. Exhala y flexiónate hacia las piernas. Inhala. Eleva el torso a la mitad. Presiona con las manos en los cuádriceps, en las espinillas o en el suelo. Alarga la espalda. Coloca las manos en el suelo y camina a plancha. Exhala. Baja las rodillas al suelo y luego baja hasta el suelo manteniendo el cuerpo en una misma línea. Inhala. Cobra. Separa los hombros y el pecho del suelo. Exhala. Vuelve al suelo. Apoya el pecho en la esterilla. Empuja y sube a cuatro puntos de apoyo. Exhala. Perro boca abajo. Eleva las caderas y quédate aquí. Inhala. Inhala. Lento por la nariz. Exhala. Junta los homóplatos por detrás de la espalda. Inhala. Lento. Busca el descanso aquí. Exhala. Relaja el cuello. Inhala. Lleva la mirada hacia el ombligo. Exhala. Exhala. Dirigiendo los isquiotibiales hacia atrás. Busca el camino hacia el inicio de la esterilla. Inhala. Eleva el torso a la mitad. Presiona con las manos en las espinillas o en el suelo. Espalda larga. Exhala y flexiona hacia adelante. Urvahastasana. Inhala subiendo los brazos y relajando los hombros. Samastitihi. Exhala. Baja brazos. Inhala. Sube los brazos y junta las palmas de las manos. Urvahastasana. Relaja las rodillas y flexiónate hacia adelante. Inhala. Eleva el torso a la mitad. Coloca las manos en el suelo y camina a plancha. Baja las rodillas al suelo. Y luego exhala. Baja el cuerpo a la mitad, doblando los codos hacia atrás. Perro boca arriba. Empuja el suelo con las manos y al inhalar, estira los brazos. Separa los muslos del suelo. Rota los hombros atrás y eleva el pecho. Exhala. Deja las manos en el suelo y lleva las caderas arriba y atrás para perro boca abajo. Quédate aquí. Inhala. Llevando las caderas hacia el cielo. Exhala. Siente como abres los hombros. Inhala. Sube las rótulas. Exhala. Acercando los talones hacia el suelo. Empuja el suelo con las manos. Inhala. Recoge el abdomen. Exhala. Lentamente camina con los pies hacia las manos. Inhala y eleva el torso a la mitad. Exhala y flexiona hacia adelante. Inhala. Inhala. Sube brazos por los lados. Urvahastasana. Samastitihi. Exhala. Brazos por los lados. Inhala. Urvahastasana. Sube los brazos y junta las manos. Exhala y flexiona hacia adelante. Inhala. Eleva el torso a la mitad. Coloca las manos en el suelo y camina a plancha. Baja las rodillas. Luego exhala. Baja el cuerpo a la mitad para chaturanga. Perro boca arriba. Empuja con las manos y al inhalar estira los brazos y separa los cuádriceps del suelo. Exhala. Perro boca abajo. Eleva las caderas y quédate aquí. Inhala y abre bien los dedos de las manos. Exhala. Junta los homóplatos por detrás de la espalda. Inhala lento por la nariz. Exhala. Relaja el cuello. Inhala lento. Busca el descanso aquí. Exhala. Dirigiendo los isquiotibiales hacia atrás. Camina hacia el inicio de la esterilla. Inhala. Eleva el torso a la mitad. Exhala. Flexiona hacia adelante. Urvahastasana. Inhala subiendo los brazos y relajando los hombros. Exhala. Samastitihi. Saludo al Solve. Inhala. Postura de la silla. Baja las caderas atrás y abajo. Y sube brazos por encima de la cabeza. Mirada hacia pulgares. Exhala. Pliégate. Pliégate. Inhala. Eleva el torso. Coloca las manos en el suelo y camina a plancha. Baja las rodillas. Luego exhala. Baja el cuerpo a la mitad. Perro boca arriba. Inhala. Rota los hombros atrás. Abre el pecho. Exhala. Caderas arriba. Perro boca abajo. Lleva el pie derecho al frente. Baja el talón de atrás. Y luego inhala. Sube a guerrero uno. Brazos por encima de la cabeza. Exhala. Cuadra las caderas con el inicio de la esterilla. Llevando la cadera derecha ligeramente hacia atrás. Una inhalación más aquí. Extiende ligeramente la espalda. Exhala. Exhala. Lanza baja. Baja las manos al suelo a cada lado del pie de delante. Plancha. Empuja el suelo con las manos. Activa el abdomen. Y al inhalar, lleva el pie derecho atrás. Baja las rodillas. Exhala. Chaturanga. Inhala. Perro boca arriba. Exhala. Caderas arriba y atrás. Perro boca abajo. Lleva el pie izquierdo al frente. Baja el talón de atrás. Y al inhalar, sube a guerrero uno. Brazos arriba. Exhala. Flexiona la rodilla de delante un poquito más. Última inhalación aquí. Estírate un poco más. Exhala. Lanza baja. Baja las manos al suelo a cada lado del pie de delante. Inhala en plancha. Sigue activando el abdomen y lleva el pie de delante atrás. Baja las rodillas. Exhala. Chaturanga. Perro boca arriba. Inhala. Exhala. Deja las manos en el suelo y lleva las caderas arriba y atrás para perro boca abajo. Quédate aquí. Inhala. Lleva la mirada hacia el ombligo. Exhala. Siente como abres los hombros. Inhala. Llevando las caderas hacia el cielo. Exhala. Acercando los talones hacia el suelo. Inhala. Sube las rótulas. Recoge el abdomen. Exhala. Busca el camino hacia el inicio de la esterilla. Inhala y eleva el torso a la mitad. Exhala y flexiona hacia las piernas. Inhala. Inhala. Postura de la silla. Dobla las rodillas y junta las palmas por encima de la cabeza. Exhala. Samastitihi. Postura de la silla. Inhala. Baja las caderas y sube los brazos. Exhala. Exhala. Flexión hacia delante. Inhala. Eleva el torso a la mitad. Coloca las manos en el suelo y camina a plancha. Baja las rodillas. Exhala y baja el cuerpo a la mitad. Empuja a perro boca arriba. Inhala. Exhala. Exhala. Lleva las caderas arriba y entra en perro boca abajo. Lleva el pie derecho al frente y baja el talón de atrás. Inhala y sube a guerrero uno. Brazos arriba. Exhala. Lanza baja. Manos al suelo. Plancha. Empuja el suelo con las manos. Activa el abdomen y al inhalar lleva el pie derecho atrás. Baja las rodillas. Chaturanga. Exhala. Inhala. Perro boca arriba. Exhala. Caderas arriba. Perro boca abajo. Lleva el pie izquierdo al frente. Inhala y sube a guerrero uno. Exhala. Lanza baja. Lleva las manos al suelo. Talón de atrás arriba. Plancha. Activa el centro. Inhala y lleva el pie izquierdo atrás. Baja las rodillas. Exhala y baja el cuerpo a la mitad. Perro boca arriba. Inhala. Exhala. Perro boca abajo. Eleva las caderas y quédate aquí. Empuja el suelo con las manos. Inhala. Exhala. Exhala. Junta los homóplatos por detrás de la espalda. Inhala y abre bien los dedos de las manos. Exhala. Relaja el cuello. Inhala lento por la nariz. Exhala. Exhala. Dirigiendo los isquiotibiales hacia atrás. Lentamente camina con los pies hacia las manos. Inhala y eleva el torso a la mitad. Exhala y flexiona hacia adelante. Postura de la silla. Inhala. Samastitihi. Exhala. Inhala. Silla. Exhala. Flexiona hacia adelante. Inhala. Eleva el torso a la mitad. Exhala. Coloca las manos en el suelo y camina a plancha. Baja las rodillas. Exhala. Chaturanga. Empuja a perro boca arriba. Inhala. Exhala. Caderas arriba y atrás. Perro boca abajo. Pie derecho hacia adelante. Inhala. Sube a guerrero uno. Exhala. Lanza baja. Manos al suelo. Inhala en plancha. Sigue activando el abdomen y lleva el pie de delante a atrás. Baja las rodillas. Exhala y baja el cuerpo a la mitad. Inhala. Perro boca arriba. Exhala. Lleva las caderas arriba y entra en perro boca abajo. Lleva el pie izquierdo al frente. Inhala y sube. Guerrero uno. Exhala. Lanza baja. Lleva las manos al suelo. Talón de atrás arriba. Plancha. Activa el centro. Inhala y lleva el pie izquierdo atrás. Baja las rodillas. Chaturanga. Exhala. Perro boca arriba. Inhala. Exhala. Deja las manos en el suelo y lleva las caderas arriba y atrás para perro boca abajo. Quédate aquí. Inhala lento. Busca el descanso aquí. Exhala. Siente como abres los hombros. Inhala. Lleva la mirada hacia el ombligo. Exhala. Acercando los talones hacia el suelo. Inhala. Llevando las caderas hacia el cielo. Recoge el abdomen. Exhala. Camina hacia el inicio de la esterilla. Inhala. Eleva el torso a la mitad. Exhala y flexiona hacia adelante. Postura de la silla. Inhala. Exhala. Samastitihi. Lentamente baja hacia el suelo y a tu ritmo túmbate boca arriba. Dobla las rodillas y coloca los pies planos en el suelo. Inhala y lleva las rodillas hacia el pecho. Y al exhala y al exhalar deja que las rodillas caigan hacia la izquierda para una torsión. Estira el brazo derecho hacia el lado y dirige la mirada hacia la derecha. Esela. El muro piguete. Esela. Enhala. Gracias. Esela. Ed! Coloca los pies de nuevo en el suelo Lleva las rodillas hacia el pecho y deja que caigan hacia la derecha Estira el brazo izquierdo hacia el lado Torsión en el suelo Lleva las rodillas hacia el pecho Vuelve al centro y coloca los pies de nuevo en la esterilla Abraza las rodillas hacia el pecho Última inhalación Exhala Shavasana Separa los pies al ancho de la esterilla y luego estira las piernas en el suelo Separa los brazos ligeramente del cuerpo, palmas de las manos hacia arriba Lleva el mentón hacia el pecho suavemente estirando la parte posterior del cuello Empieza a acomodarte en la postura ¡Gracias! Gracias. 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 Empieza a tomar conciencia de la respiración de nuevo y lentamente empieza a mover dedos de las manos y dedos de los pies. Namasté. Gracias. 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 Gracias.